En un ejercicio de corresponsabilidad con la opinión pública, los periodistas de Medellín y Antioquia se dieron cita el pasado 30 de agosto en la Universidad Pontificia Bolivariana. En el primer seminario taller, ¿Cómo narrar la paz? Organizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, el Centro de Memoria Histórica, CMH y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es importante este taller de cómo narrar la paz porque no solamente nos enseña a los periodistas a escribir sobre temas de paz sino también temas jurídicos en los que uno se puede apoyar como la justicia transicional, como los temas de reintegración y las leyes que hacen en este país para esos temas de esos procesos y porque entre los mismos periodistas aprendemos de cómo se está manejando el tema de paz en las regiones, en los municipios y en las diferentes partes del país. Para nosotros como periodistas es vital empezar a cambiar el chip un poco y tenernos en la cabeza de cómo empezar a narrar la paz ya con el escenario que se viene en adelante para Colombia, con los diálogos de paz y también de todos los programas que tienen que ver con la reinserción y reintegración de las personas que participaron en la guerra, los excombatientes y cómo nosotros tenemos que hacer parte también de cómo narrar esos procesos que viven esas personas y cómo también llevarlos al público general, a la audiencia, a las personas que leen prensa, a las personas que ven los noticieros en televisión, a las personas que escuchan los noticieros en radio para que ellos comprendan cómo ha sido todo este proceso y también entiendan que las personas que cometieron errores alguna vez pues también tienen cambios y que también van a entrar a participar en una sociedad que esperemos sea de paz en los próximos años. Me parece que estos espacios son muy buenos y pues brindan muchas herramientas a los periodistas en un tiempo en el que el periodismo de alguna manera se ha vuelto tan desechable y necesitamos reafirmar esos conceptos de humanización que es precisamente lo que venimos a tratar en estos talleres, cómo narrar la paz, es cómo contarle a la gente, no solamente contarle buenas historias, sino acercarlo a sus personajes y a esas realidades del país. El taller Narrar para la Paz nos brinda herramientas para poder compartir con el resto de periodistas en Antioquia, sobre todo en un entorno donde los medios han perdido o hemos perdido ese monopolio de la inmediatez. Hoy en día en muchas ocasiones nos dedicamos simplemente a replicar una información, pero este taller Narrar para la Paz nos brinda esas herramientas para poder realizar y contarle a la sociedad actual cómo se está viviendo este proceso actual por el cual pasa Colombia. Yo creo que estos temas siempre van a ser complejos y requieren preparación. Cualquier información, así sea corta y breve, porque un día siempre va a ser corto para algo tan complejo, de todas maneras es útil, te ubica un poco, te enseña sobre las condiciones del proceso de paz que se está negociando en Colombia y lo que puede pasar. De todas maneras ya el nombre Cómo narrar la paz me parece que es muy ambicioso, genera muchas más expectativas, pero hay ciertos tips frente a la realidad que estamos viviendo, especialmente esta semana con tantos paros y con tanto ajetreo social que te confrontan y que seguramente son fáciles de memorizar y esperemos que debe aplicar. Al menos es dedicarle un día a pensar lo que se cuenta en los medios, cómo lo contás y también lo que te están diciendo los medios para entender y ponerse en los zapatos de los periodistas y de la sociedad. Para nosotros era fundamental estar en el taller de Cómo narrar la paz, especialmente porque es un taller que se enfoca, digamos, desde la mirada de la reintegración, un proceso que es fundamental actualmente en Colombia, que es necesario, que hay que atravesar y que de alguna manera implica que todos estemos comprometidos con el proceso de entender lo que nos ha pasado como sociedad. Y en toda esa lógica se hace necesario trabajar la memoria y acercarnos y conocer un poco también si este tema se ha trabajado desde la agencia para la reintegración, porque precisamente en el marco de los acuerdos para la verdad, lo importante de eso, de las cosas más importantes en ese sentido es precisamente la forma en cómo estas personas, todos estos hombres y mujeres van a aportar a esa posibilidad de abondar o de profundizar más en términos de memoria y así mismo cómo incluso se trabaja con las memorias desde lo comunitario e incluso desde el trabajo social que ellos hacen. ¡Gracias!